Bueno, como vuelvo y repito, me mantengo mismo lugar aquí en La Conchica, a 3 kilómetros de la zona del balneario de Varadero, cerca de aquí mismo en Peax, en lo que es lo que conduce a Varadero, un lugar llamado La Conchica, donde están las 17 viviendas amenazadas de ser desahogadas sus habitantes y derribadas por el gobierno de aquí de Matanza. Según ellos, alegan de que las viviendas están ilegales. Estas personas han pagado una suma bien alta de varias murchas que le han impuesto los inspectores de vivienda, alegando de que ya después de las tres murchas, cuando le daban a la zona del alquilado de la vivienda, podían seguir construyendo que ya no se le iban a ser derribadas. Estos inspectores, es una mentira lo que hicieron y se embolchillaron este dinero. Ahora, ya he tenido entre las 17 casas, hay un total de más de 40 personas viviendo, entre ellos nueve niños, de los cuales hay muchos que las familias no han mandado a las escuelas y no han ido a su centro de trabajo, teniendo a que cuando regresen sus casas estén en el piso, totalmente derribadas. Han pasado carros, patrullas cerca por aquí, pero bueno, no hay señales ningunas de que vayan a hacer derrumbes en el día de hoy. Se puede decir que de un momento a otro puede suceder que ya no está hecho la amenaza, porque se han visto que han hecho desalobes y derrumbes con la ciudad de Cárdenas sobre las dos de la madrugada, con brigadas antimotines, como también lo hicieron el día 22 cerca de la zona de Santa Marta, ahí en Baradero, donde derribaron 28 viviendas. Entre ellas había casas de dos plantas. Y estas personas se encuentran a la intemperie viviendo porque no tienen dónde vivir. Y en Cárdenas quiero leer también que hay un promedio de 700 casas que según viviendas están ilegales y están siendo amenazadas también de desalojo. Como pueden oír, es una situación bastante crítica aquí en la provincia de Matanza, es decir, en lo que es el municipio de Cárdenas y Baradero. Bueno, ya el gobierno parece que no permite que se construya más, que no haya cierta cantidad de personas viviendo en esta zona aquí. Todo el mundo sabe que Baradero pasó con todo ministro y que son casos excepcionales los que ellos quieren que se construyan o vivieran en esta zona aquí. Para ellos, alegan también que no son personas de la provincia, son personas de otros lugares. Pero bueno, Cuba de los cubanos, y con por tanto llamada Carta Universitaria de los Derechos Humanos, dice que todas las personas tienen derecho a una vivienda decorosa y en cualquier estado vivirla. Habló Leticia Ramos Herrera, periodista independiente de la ciudad de Cárdenas y delegada del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Mayo en la provincia.